Ahora mira y escucha atentamente. Lectura, página 63. La tentación. La tentación, página 63. ¡Qué linda en la rama la fruta se ve! Si lanzo una piedra, tendrá que caer. No es mío este huerto, no es mío, lo sé. Mas yo de esa fruta quisiera comer. Mi padre está lejos. Mamá no me ve. Ni aquí hay otros niños. ¿Quién lo ha de saber? Mas no, no me atrevo. Yo no sé por qué. Parece que siempre sus ojos me ven. Papá no querría besarme otra vez. Mamá lloraría. De pena también. Mis buenos maestros dirían tal vez. ¡Qué niño tan malo! No jueguen con él. No quiero, no quiero. Yo nunca he de hacer. Si no lo que haría, si todos me ven. Llegando a mi casa, caricias tendré. Y abrazos y besos y frutas también. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.